¿A que no sabías que la película Rambo II se filmó en 1985 en México? La película fue filmada en Guerrero, en lugares como Acapulco y Coyuca de Benítez. Las escenas del río y cascadas pertenecen a este estado y sirvieron de locación para ambientar una aldea vietnamita. Uno de los momentos cumbres es cuando Rambo, interpretado por Silvestre Stallone, se encuentra en la Cascada del Salto, localizada en la Sierra de Coyuca de Benítez. En aquellos años, este paraje estaba casi oculto y resultaba semivirgen, lo que ayudó a que la producción se desarrollara sin contratiempos. Todas las escenas de la base militar fueron filmadas en la pista de aterrizaje de la Fuerza Aérea Mexicana de Guerrero. Para lograrlo, se ocultaron las insignias nacionales y los miembros de la Fuerza Aérea se volvieron extras de la película. Si quieres saber más datos como este, no se te olvide suscribirte a RealNoFake.